A continuación, ya podemos ocupar nuestros asientos. Gracias por acompañarnos. Ahorita en el residuo. Hace tres años, aproximadamente, llegó a la agrupación una flaquita. Esa flaquita comenzó recibiendo clases con estos profesores. Creo que fue con Arnoldo. Me la llevaron a hacerle la prueba de oído melódico y armónico y se la comió. Melódico y rítmico. Armónico es un poquito complicado. Melódico y rítmico. No solamente aprobó esa selección, sino que resultó ser un extraordinario estudiante y hoy por hoy está ubicada en ese puesto de principal que se lo turna a las tres. A veces tengo de principal a Rubí, a veces a Lenimar y a veces a Risito. Igual pasa que es una mezcolanza. A veces el marinero, a veces el negro bancario y a veces el otro. Eso se ve seguro, ¿no? Sin la pelea que yo soy el principal y tú no, nada de eso. Ahí todos son importantes. Entonces Rubí, hoy está cumpliendo sus 14 añitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!